Se llevará a cabo el primer congreso de enfermería neonatal en la Benemérito Universidad Autónoma de Aguascalientes. Este congreso es coordinado por la AMNE, Asociación Mexicana Neonatal de Enfermería, que busca capacitar a las profesionales para brindar cuidados adecuados y de calidad a bebés recién nacidos. Proporcionar herramientas al profesional de enfermería con responsabilidad ética, científica, que garanticen cuidados integrales de alta calidad en el recién nacido. Desde cursos y conferencias de cómo realizar una reanimación cardiopulmonar correcta y cuidadosa, hasta evitar que el neonato se ahogue en una situación de emergencia. Los temas son lactancia materna exclusiva en el recién nacido hospitalizado, terapia ventilatoria neonatal y ventilación de alta frecuencia, rehabilitación neurológica neonatal, terapia de infusión segura para el cuidado neonatal. Las fechas son del 18 al 21 de febrero del presente año, y el tema central del congreso es desafíos de enfermería, atención de alta calidad en la unidad neonatal. La finalidad es tener cada vez más enfermeras capacitadas para atender a los miles de recién nacidos que hay en el país. Alrededor de mil colegas, que es nada para el nacimiento en cada institución, en cada estado de la República Mexicana, y lo que pretende también la asociación, en este sentido de su pregunta, es que se empodere a las enfermeras generales, que en un 85% son las colegas que atienden a recién nacidos en toda la República Mexicana. Con imágenes de Guillermo Luévanos, para Informativo, Cindy García Hurtado.